Rumbos Sostenibles, un podcast sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Una producción de OANES en colaboración con Frecuencia Ucil. Hola a todos, mi nombre es Mariela Miranda y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Rumbos Sostenibles aquí por Frecuencia Ucil. En el episodio de hoy vamos a aprender sobre cómo los cambios oceanográficos pueden afectar la biodiversidad de especies en nuestros océanos, pero también cómo pueden influir en la cantidad de una especie, su ubicación, su talla, su reproducción, entre otros temas que son claves para poder gestionar de manera correcta nuestras pesquerías. Y para ayudarnos a entender mejor estos temas nos acompaña el doctor Luis Icochea. Él es docente universitario, es doctor en ciencias pesqueras y oceanógrafo con muchísima experiencia, sobre todo en campo. Además es uno de los principales expertos en estudiar, por ejemplo, la llegada y los efectos del fenómeno del niño. Bienvenido doctor Icochea, es un placer tenerlo con nosotros en Rumbos Sostenibles. Muchas gracias Mariela y por darme la oportunidad de poder conversar sobre este tema tan importante a nivel nacional. Y felicitarte por tu programa que cada vez se pone más interesante, así que espero estar a la medida de todos. Sí, por supuesto que sí doctor, y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Y comencemos por un tema que es que el mar peruano tiene una serie de cambios, ¿verdad? Y muchos de ellos de hecho son ampliamente conocidos por el público. Y uno de ellos es por ejemplo el fenómeno del niño o el enzo, que afectan nuestro clima y por supuesto las condiciones de nuestro mar. Y aquí mi primera duda sería, ¿está bien llamar fenómeno a lo que conocemos como fenómeno del niño o enzo? ¿Es correcto? Bueno, en realidad es una mala costumbre llamarlo fenómeno. Ya se aclaró que es un evento porque ha sucedido siempre y va a seguir sucediendo. Entonces por eso se habla mejor de un evento. Enzo significa el niño oscilación sur en inglés, ¿no? Y que significa de que ciertos años nosotros estamos en la zona de aguas frías y la presión es alta y al otro lado del Pacífico es baja. ¿Por qué se llama oscilación sur? Porque cada cierto número de años se pone acá la presión baja por debajo del promedio y al otro lado sube. Entonces los vientos o se debilitan o se invierten. Los vientos siempre soplan de alta hacia baja. Entonces por eso es enzo porque siempre está oscilando en el hemisferio sur. Ok, y ha sido muy interesante lo que está mencionando de esta diferencia entre un evento y un fenómeno. Sobre todo porque es importante que entendamos eso porque el niño suele causar mucha alarma en nuestro país cuando llega. Y una de las cosas, por ejemplo, que podemos escuchar en las noticias es incluso que algunas personas dicen que este tipo de eventos se vinculan con el cambio climático. Otros dicen que es parte del historia de nuestro planeta y que cada cierto tiempo se dan y que hay descripciones de esto hasta en el prehispánico. ¿Cuál es la realidad? En realidad cambio climático siempre hay. Ahora se habla de un cambio, pero no se dice si es hacia arriba, temperaturas altas o bajas, pero va a haber. Independiente del cambio climático siempre habrá niños. ¿Por qué? Porque es un evento en el cual tiene que ver mucho la rotación de la Tierra y las presiones atmosféricas, por lo cual las corrientes y los vientos soplan de Sudamérica hacia el otro lado del Pacífico. Entonces haya más caliente, más frío, siempre va a suceder eso. La Tierra no va a rotar al revés ni se va a detener. Entonces, mientras haya eso, siempre va a haber el niño. Que su intensidad varíe es otra cosa, ¿no? Pero es difícil, al contrario, se piensa de que si estuviéramos calentando, podría ser que los niños sucedan más seguidos, pero no tan intensos. Porque más rápido la piscina de agua caliente que se forma al otro lado del Pacífico, donde los vientos y las corrientes han acumulado el agua, esto, de pronto los vientos se invierten y debilitan y comienza a avanzar hacia Sudamérica, ¿no? Entonces, esto, depende de esa cantidad de agua y de los vientos para que se dé o más seguido o menos, pero es algo para mí independiente del cambio climático. Ok. Y algo que hemos, en otras conversaciones que hemos tenido, usted me ha comentado al respecto, es, por ejemplo, este enfoque, como le comentaba, el niño suele causar mucha preocupación actualmente en nuestro país, pero algo que usted me contó una vez es que antes se vinculaba al niño con una etapa de abundancia, más bien, no tanto como un tema negativo. ¿Nos puede contar un poco más de eso? Sí, por supuesto. El niño, el Perú, todos sabemos que toda la costa es desértica. Casi no llueve y hay problemas de abastecimiento de agua. El niño, la naturaleza, gracias al niño, nos brinda agua en abundancia. Entonces, lo que debemos aprender es saber dónde almacenamos esa agua para cuando no haya, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1891, el señor Carranza escribía, está en el boletín de Lima, el número uno, el primer boletín que se hizo en ese año, y él decía a sus amigos, estamos en Perú en un año de abundancia, le decía, los desiertos se han vuelto verdes, los cereales y todo lo que se siembra ha crecido más rápido y además hay una especie de peces distintas, muy agradables. Pasaron 91 años y el niño era el peor desastre del mundo, ¿no? Entonces, comenzó una lluvia en diciembre, fin de año, justo por Navidad, ¿no? Y que impidió todo. Las carreteras se bloquearon, los ríos salieron y hubo una serie de desgracias. Los pueblos hechos en planicies debajo de cerros, de esto, también se inundaron. Entonces, lo que pasa es que hubo un crecimiento en las ciudades sin pensar en que iba a llover. Claro. Y es más, entonces, un tema de cómo, como peruanos, en este caso, nos preparamos para un evento de este tipo, que es porque el evento en sí sea negativo, porque la historia que usted nos está contando nos enseña cómo, con una preparación adecuada, se le puede más bien sacar el jugo a este tipo de eventos. Te comento algo más. El día de hoy, en Japón, está pasando, ha llegado el décimo tifón. En tres días ha llovido en algunas ciudades 800 milímetros, en lo mínimo 200. Acá en un niño, en un día muy fuerte, ha llovido el récord. Una vez en 100 años ha llovido 160 milímetros. Durante todo el niño, en Piura, posiblemente se ha llegado a los 1.200, ¿no? Pero ahora estamos hablando que en Japón, en tres días, ha llovido 800. Claro. Y ahí se aprovecha el agua. Pero el tifón es diferente porque viene viento fuerte, se han caído árboles, todo. Ha habido algo de destrucción. Pero acá no hay. Entonces, lo único que falta es planificarnos bien de una vez por todas. No esperar que, como faltan seis meses para el niño, declaro en emergencia, suelto plata por aquí, por allá, y no se sabe ni qué se va a hacer. Exacto. Un tema de planificación. Y ese es un mensaje que le agradezco mucho porque, como usted sabe ahora, también con el público que tenemos en Frecuencia Ucil, tenemos profesionales, estudiantes de muchas carreras. Y es importante que, como ciudadanos, no solamente como sector, sino como ciudadanos, sepamos de estas cosas. Ahora, regresando un poco al sector, con relación a la biodiversidad de nuestros océanos, ¿en qué medida podríamos decir que esta biodiversidad se ve beneficiada a partir de estos cambios oceanográficos que tenemos? Bueno, nosotros estamos en un lugar muy privilegiado, donde gracias a la rotación de la tierra la tierra y los vientos alicios que vienen del sureste, hacen que se cree un vacío muy cerca a la costa y haya afloramientos de aguas ricas en nitratos, nutrientes en general. Entonces, eso permite que haya alimento todo el tiempo para las especies que están cerca a la costa. Hacia el norte nos encontramos con un frente o encuentro de aguas de la corriente Humboldt frías con las aguas ecuatoriales. Entonces, eso permite que haya diversas especies que se adapten tanto de aguas calientes, más calientes, menos salinas o menos saladas. Y hacia el tamar también hay aguas calientes y más saladas. Eso permite que haya una biodiversidad que solo varía en los niños, en cerca a la costa centro y sur del Perú. Normalmente, esa biodiversidad es muy grande en la zona norte, Piura, Tumbes, donde no solamente es de peces, sino es de aves. Es el lugar donde más aves de diversas especies hay en el mundo, porque están muchas de migración y otras estables. Doctor, los que hemos tenido la suerte de escuchar algunas de sus conferencias, hemos podido conocer explicaciones que usted nos da, por ejemplo, sobre cómo cuando hay, por ejemplo, un fenómeno del niño o diferentes cambios escenográficos, tenemos especies que, por ejemplo, por la temperatura, algunas se alejan de la costa, otras se acercan, otras se profundizan, otras migran. ¿Nos podría dar ejemplos de algunas de estas especies que tienen cambios en su comportamiento más regular, digamos, frente a este tipo de eventos o cambios? Bueno, empecemos por las más abundantes. La más abundante es la anchoveta, que hay biomasas que pueden ir entre lo peor, 5 millones, a más de 20 millones de toneladas de biomasa, o sea, de cantidad de peces. ¿Por qué esta especie es fuerte? Porque reacciona muy rápido a un cambio brusco. Viene un niño, se profundiza, se obliga a migrar y posiblemente gran parte se va a Chile. Pero en Chile también las aguas oceánicas se acercan, o sea, se queda profundo y soporta. Quizás hay mortalidad de huevos y larvas, pero las anchovetas van creciendo y después el niño vuelve a su zona, flacas posiblemente, sin cantidad de grasa suficiente, pero su estado gonadal o su cantidad de huevos es mayor. Entonces rápidamente se recupera. O sea, cuando hay un niño y el recurso está bien cuidado, no hay que temer nada, como ha sucedido, por ejemplo, este año. La pota es otra especie que también vive en Altamar. Alguna vez en unos estudios del año 60 calcularon que solamente en el Pacífico Sudeste había entre 6 y 14 millones de toneladas. Pero no estoy hablando de la costa peruana, sino hasta Altamar. Eso lo hicieron en base a analizar los estómagos de los cachalotes, donde el cachalote casi el 98% de su comida era pota. Calcularon, o calamar gigante, calcularon cuánto necesitaban para vivir un año y eso se calculó el año 60. Como sabemos, el cachalote es el principal rival de esta especie, pero se ha reducido. Entonces eso es lo que nos está haciendo que haya una abundancia grande y el año pasado ha habido más de 600 mil toneladas de captura. Y este año, como las condiciones están más frías de lo normal, la anchoveta está muy favorecida, muy cerca a la costa, muy buena para la pesca, pero la pota se ha alejado. Y como tenemos una flota artesanal no tan poderosa que salga afuera de las 50, 80 millas, entonces las capturas están descendiendo o regresan a puerto y el precio es tan alto que a las empresas no les conviene comprarlo y por eso es que las capturas hasta ahorita, hasta junio, van como 140 mil toneladas. Cuando el año pasado había más, es casi el triple de eso. Claro, y esos son ejemplos de justamente como algunos temas de cambios oceanográficos o climáticos afectan a principales pesquerías en nuestro país y eso nos va quedando claro. Pero además de, por ejemplo, la profundidad o la ubicación de determinadas especies, ¿ese tipo de cambios podrían impactar en el crecimiento o el desarrollo de algunas especies? Sí, el crecimiento de cualquier especie o cualquier ser vivo depende mucho de las temperaturas. En el caso de los peces, salinidad también que es selectivo, ¿no? Y también el alimento. O sea, puede estar muy caluroso e ideal, pero no haber alimento. Y cuando invaden aguas oceánicas o aguas del norte, entonces estos recursos no tienen alimento y se ven obligados a migrar. Al migrar no van a crecer tanto, pero crecen más por las temperaturas altas, favorecen para el crecimiento, pero crecerán más flacas, ¿no? No tienen tanta grasa, entonces van a estar más flacas y posiblemente lleguen a un tamaño menor de lo normal, ¿no? Pero no por eso es que no se están desarrollando. O sea, siguen siendo adultos, solamente que hay cambios, entiendo. Así es. Yo pongo un ejemplo muy claro que no es con los peces. Por ejemplo, los que crían pollos, ¿no? Los que crían pollos tienen a los pollos encerrados en corrales con luces día y noche y le dan comida y agua día y noche, ¿no? Entonces los pollos crecen al mes y medio y ya están para las pollerías. Bueno, eso está sucediendo ahorita con la anchoveta, que está creciendo medio centímetro, un centímetro en dos semanas, ¿no? Entonces esto, lo que se veía el año pasado que no crecían, ahora se está viendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si a esa anchoveta yo le hago llegar un niño y que tenga que nadar mucho, buscar alimento? Como que a los pollos, en lugar de tenerlos encerrados, los suelto en una hacienda y no les doy comida, sino que ellos busquen lo que hay. Entonces esos pollos no van a desarrollar. Entonces es algo normal con cualquier ser vivo. No hay alimento, puede haber condiciones ideales, no hay alimento, no va a crecer como es lo normal en periodos normales. Claro. Este tipo de cosas, doctor, al menos creo que los que nos están escuchando también nos puede hacer pensar el nivel de complejidad que hay al momento de, por ejemplo, ordenar una pesquería. Porque en el episodio pasado que tuvimos la suerte de estar con el doctor Mariano Gutiérrez, él nos explicó algunos factores que tener en cuenta para ordenar pesquerías sostenibles. Pero con lo que usted nos está contando, se incluye un nuevo factor clave, que es el tema de los cambios en el clima y en nuestro océano. Desde su experiencia, ¿qué recomendaciones deberíamos tener en cuenta al momento de hacer un ordenamiento pesquero sostenible, teniendo en cuenta que estos cambios se están dando todo el tiempo y que no es algo estático? Así es, es algo dinámico. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un reglamento de la Ley de Pesca del año 2001 y es fijo. Se dice 10% de la anchoveta capturada no puede tener menos de 12. Pero ¿qué pasa si hay una abundancia? Hay 20, 25 millones de toneladas y está ahí de 10, de 11. No se le hace daño al recurso. O sea, siempre en base a la cantidad y a las condiciones oceanográficas. Porque de repente no puedo pescar porque ha venido el niño y está muy por debajo del nivel de las redes de cerco. Entonces, ¿qué es con la que se le pesca la anchoveta? Entonces, lo que se necesita es año a año, de acuerdo a las previsiones de cómo son las condiciones oceanográficas, regular y variar un poco esos límites. Por ejemplo, en mayo yo he estado muestreando con mis estudiantes todo el mes, cada semana. Y era increíble cómo crecían y cómo su madurez sexual era estadísticamente similar a la de 12 en tanto las anchovetas de 11 como 11.5. Entonces, ¿por qué le vamos a llamar juveniles a una de 11, 11.5 que tienen las mismas características de la de 12? Pero eso no es para generalizarlo, sino en las condiciones actuales. Específicas. Así es. Entonces, es como algún día yo diga, oye, todas las chicas que no llegan al metro 55 no son adultas. No tiene sentido. Ya lo entendí. Ok. Doctor, muchas gracias por esta recomendación. Es muy valioso que podamos aprender de estos temas. Primero, porque como le digo, nuestro público no es solamente el sector, sino que también tenemos ahora, gracias a Frecuencia Ucil, un público, una ciudadanía mucho más amplia a la que estamos llegando. Y es bueno que las personas entendamos de estos temas, que sepamos que, por ejemplo, el fenómeno del niño, le decimos fenómeno por un tema coloquial, pero no necesariamente es el nombre correcto, y que entendamos la importancia de la adaptabilidad y la previsión, ¿verdad? Al momento de ordenarnos, organizarnos como país, y también, por supuesto, organizar de manera sostenible cosas como nuestras pesquerías, por ejemplo. Es más, estos calentamientos, cuando es el niño extremo que vienen las aguas desde el otro lado del Pacífico, desde el otro lado del Pacífico, son como seis meses que podemos decir, oye, está avanzando la masa de agua, los vientos están haciendo que esto suceda. Entonces, lo podemos prevenir. Igual, en cuanto al calentamiento costero es distinto, porque hay una zona donde se encuentran los vientos del sur con el hemisferio norte, y ahí hay otra piscina chica que a veces soplan menos, más débiles los del sur y los del norte más fuertes, e invaden, como ha pasado en el 2017, el 2023, y que producen lluvias que, como digo, nada comparable a lo que ocurre en otros países, y es el caos. Una lluvia de 5 milímetros es un desastre en Chiclayo. En Lima, ni se diga, ¿no? Entonces, ya es hora de que no digamos por qué hay niños, vamos a hacer algo, se debe hacer algo de una vez por todas. Porque además, el niño puede estar en cualquier momento con lo que estamos aprendiendo con usted, y la previsión, la previsión frente a todos los sectores y todas las actividades que podemos hacer como país, y para casos como el sector pesquero, la importancia de tener normativas que puedan ser adaptables a las diferentes circunstancias. Creo que son de las lecciones más importantes que nos quedan en el episodio de hoy. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en este episodio. Este tema puede llegar a ser bastante más extenso, y usted tiene una serie de investigaciones, y además con su equipo están en constante revisión, evaluación. Usted y su equipo son mucho de ir a campo, de estar realmente donde tiene que estar el investigador para obtener resultados. Si alguien quiere saber más de este tema, además de que les recomiendo googlear al doctor Ecochea, es muy fácil, ahí van a encontrar mucha información sobre sus conferencias y demás. ¿Dónde pueden encontrar más información sobre usted, sobre su empresa, sobre el trabajo que hacen en la universidad? Bueno, en la universidad es fácil, pero yo creo que si ponen Oceanografía General nada más, y ven mi nombre, ahí está lo que hacemos relacionado a Oceanografía. Pero la universidad es www.lamolina.edu.pe, y tengo mi empresa que se llama Gestión Pesquera Sostenible, que también pueden buscarla, esto hay algunos resultados, que la utilizo porque muchas veces nuestras investigaciones son muy particulares, y puede tener controversia entre la universidad, que quieran, que quieran, de que uno se quiera aprovechar de la fama de la universidad, y no es así. Entonces yo pienso que siempre hay que comunicarlo y colocar el informe respectivo que sustente lo que se dice. Entonces en base a eso, hasta el día de hoy no hemos tenido, hemos acertado el niño violento que hubo en el 97, 98, cuando todos decían que en los últimos 500 años no hubo niño tan fuerte como el 82, 83, yo dije que se venía algo más grande. Es cierto. Y así el del 2015, y el de ahora que dije que no iba a llegar nada desde mayo, y pueden buscar también nuestros boletines en Facebook, que es CEO Challenger. Pueden buscarlo, ahí están todos los boletines, ya estamos por el 103, algo así. Entonces esto sale a fin de mes, o el primer día del mes siguiente, y ahí podrán ver en qué nos basamos nuestros pronósticos. Y ahora sobre todo que en el océano hay datos en tiempo real que podemos, si no los vemos y nos quedamos en el escritorio, podemos fallar, y si nos dedicamos a traducir lo que otros pronostican para Europa o para Estados Unidos, tampoco vamos a coincidir. Y además tenemos la suerte de tener científicos como usted, como los de su equipo, que están aterrizando estos temas a la realidad y necesidades nacionales, y eso es lo más valioso. Doctor Icochea, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio de Rumbos Sostenibles. Ha sido un placer que pueda estar con nosotros en el programa. Muchas gracias. Gracias a ti, Mariela, y mucha suerte en este programa tan importante que es sobre la gestión pesquera sostenible. Así es, doctor. Muchas gracias nuevamente, y a todos ustedes que nos han acompañado en el episodio de hoy, nuevamente, muchas gracias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En todas nos encuentran como OANES, con doble N guión bajo O-R-G, y ahí encontrarán la información tanto de este programa como de las otras actividades que hacemos en la organización. Además, no se olviden, por supuesto, de seguirnos en las redes sociales de Frecuencia U-SIL. En todas nos encuentran como arroba frecuenciau-sil, y podrán encontrar tanto este programa como todos los otros contenidos de calidad que hacemos en la radio. Esto fue Rumbos Sostenibles, donde semana a semana aprendemos sobre alternativas de desarrollo sostenible en pesca y acuicultura. Nos vemos la siguiente semana. ¡Chau, chau! Rumbos Sostenibles, un podcast sobre alternativas de desarrollo en pesca y acuicultura. Gracias a ti, Mariela, por la invitación, y en general a OANES y a U-SIL, porque la verdad estoy muy complacido por poder compartir algunas experiencias e información sobre el tema pesquero. Tu amigo no es el que te regala un pescado, sino el que te enseña a criarlo y pescarlo con responsabilidad. OANES ¡Gracias! 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 ¡Gracias!